Nada, nada tengo, pero me quiero esconder De las cosas ordinarias que me pueden enfurecer Nada, nada veo, nada, nada temo Pero puedo enloquecer Nada, nada veo, nada temo Pero puedo enloquecer No ayude a ser, respira Suficiente para no caer Nada, nada temo Pero me quiero esconder Nada, nada tengo Pero me quiero esconder De las cosas ordinarias que me han hecho Lo que pasa en frente de mi oído Lo que pasa en frente de mis labios No, 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 no En lo que entiendo más cosas Espera tantito